Cuba Información A nivel de lo que nosotros le llamamos la constitución económica o el capítulo que tiene que ver con los fundamentos económicos nosotros estamos en primer lugar transformando el sistema que tiene que ver con la propiedad incluyendo nuevos tipos de propiedad nosotros no teníamos reconocido en la constitución vigente la propiedad privada y el desarrollo que tenemos hoy en la economía nos ha obligado de alguna manera a reconocer constitucional y por supuesto legalmente esta forma de propiedad que ya era una realidad porque a partir del año 2011 con el sexto congreso del partido y la aprobación de los lineamientos la transformación y la actualización del modelo permitió por ejemplo que el trabajo por cuenta propia se ampliara y eso ha generado una pequeña o micro propiedad privada que no estaba reconocida constitucionalmente y que por tanto no nos ha permitido avanzar más en los desarrollos de lo que es la micro, la pequeña y la mediana empresa de este tipo de propiedad así mismo por ejemplo hay una apertura de lo que se reconoce como propiedad mixta nosotros tenemos esa propiedad reconocida hoy en la constitución vigente se incorporó en el año 92 en una de las transformaciones de la constitución pero estaba circuncrita la propiedad mixta a la unión entre una propiedad extranjera con una propiedad nacional solo de personas jurídicas por tanto decir hoy en día que la nueva concepción de la propiedad mixta es entre dos formas de propiedad distintas está ampliando el alcance también está permitiendo entonces que diferentes formas de propiedad puedan converger en una nueva forma de propiedad que tendrá una nueva regulación eso implica también estas transformaciones en el ámbito de la propiedad implica también un reconocimiento al mercado al mercado como esa institución necesaria donde no solo se intercambian productos y servicios sino que viene a ser una institución que juega un rol determinado en el caso del socialismo al ser una economía eminentemente planificada y la planificación se mantiene como mecanismo de regulación el mercado existe y como tal no lo podemos desconocer y tenemos que por supuesto regular sus efectos regular sus alcances, regular sus particularidades este reconocimiento de nuevas formas de propiedad nos lleva a hacer otras transformaciones en lo que a constitución económica se refiere y es por ejemplo a reconocer que el Estado tiene necesariamente un papel regulador en la concentración de la propiedad y por tanto tiene que tender a una mayor una cada vez más justa redistribución de las riquezas son elementos que no estaban incorporados en la constitución vigente por la preeminencia casi total de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción al haber distintas formas de propiedad y cada una tener determinados espacios obviamente hay complementos o hay otras actividades del Estado que tienen que ver con ello hay otras transformaciones muy importantes que aunque estaban reconocidas en la constitución vigente tienen un alcance superior y yo creo que eso es vital como puede ser el papel de los trabajadores nosotros defendemos que la propiedad fundamental del modelo es la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción bueno, si es una propiedad de todos tiene que haber una participación diferente por supuesto siempre habrá una participación de los colectivos de trabajadores que están directamente en esa empresa pero estamos concibiendo también que tiene que haber otra participación no solo desde los resultados directos sino también de la gestión y el control y por primera vez en nuestra constitución hay un precepto específico para la participación de los trabajadores no solo en el proceso de planificación que es como la conseguimos hoy sino también desde la regulación desde la gestión y el control también hay un nuevo artículo donde se identifica la ciencia como un motor en el desarrollo económico nosotros teníamos la actividad científica regulada en un título aparte pero hemos entendido la necesidad obviamente de que la ciencia se convierta en un motor impulsor y eso también es una novedad dentro del elemento constitucional nuestro y se mantienen otros preceptos reitero, con otros alcances y a partir de estos otros nuevos elementos que aparecen de algún modo hay temas importantes hay un reconocimiento conceptual que estas nuevas formas de gestión no estatal, en el caso del modelo nuestro están definidas como un complemento a la propiedad socialista de todo el pueblo en actividades que se complementan y en algunos casos realmente se palpan las realidades y los avances como puede ser por ejemplo en la actividad turística hoy es un complemento importante lo que son los arrendadores privados del turismo en general es un complemento importante la actividad estatal las paladares que nosotros les decimos a los pequeños restaurantes privados es decir, hoy hay una serie de servicios desde las fórmulas no estatales que se vienen a encadenar con el sector del turismo y que de alguna manera hay un complemento importante ya hoy las instituciones nuestras estatales las agencias de viajes que son estatales promueven estas formas y hay un encadenamiento ahí que puede decirse que es exitoso y que pudiera darse en otros casos es más difícil en otras actividades manufactureras etcétera pero ciertamente avance hoy hay un alrededor de un 13% de la población encuentra hoy empleo en esta fórmula de lo que nosotros le llamamos trabajo por cuenta propia y ciertamente eso implica que el Estado se desprenda de cuestiones pequeñas de negocios pequeños de pequeños servicios de cuestiones que son a escala menor y que esto se pueda digamos esos productos o servicios se puedan brindar más eficientemente a esas escalas pequeñas y eso de alguna manera ha venido en un desarrollo ha permitido la digamos el desarrollo de esas familias y que esos proyectos individuales y familiares puedan tener un nivel de prosperidad significativa sin embargo eso tiene desafío porque ciertamente en última instancia ponen una balanza a contrastar digamos hoy los ingresos que se perciben en el sector no estatal este sector son mucho mayores que los que se perciben desde el sector estatal entiéndase desde las empresas públicas o estatales como nosotros le llamamos hasta el resto del sistema estatal nuestro que es el que llamamos presupuestado como puede ser la educación la salud los ministerios los órganos locales después popular y eso ciertamente ha implicado primero una cierta migración de personas calificadas del sector estatal al no estatal buscando una mejoría obviamente en retribución en ingresos y eso es un reto importante y lo otro también es como canalizar esos intereses individuales que tienen lógicas propias hacia un sistema que tiene otra lógica y que tiene una lógica de la preeminencia de los intereses generales sobre los intereses particulares es decir como enrutar esos intereses como hacer entender a las personas que la prosperidad individual es importante pero que la colectiva tiene un papel significativo y que hay que tomar decisiones que a veces afectan a la individualidad pero son en bien de lo que es la colectividad siempre esos son retos importantes porque la ideología que puede estar detrás de esas formas de propiedad de esa necesidad de maximizar a toda costa los ingresos siempre es un reto para un sistema que se propone trabajar con otros valores y con otras lógicas y eso obviamente es un reto a veces se entiende que no hemos sido todos lo rápido que debiéramos en alguna en implantar un grupo de medidas y muchas veces tiene que ver con ir ponderando en qué medida estas transformaciones que vamos haciendo en lo económico pueden tener un impacto social y sobre todo ideológico en un sistema que se propone una ideología del bienestar común una ideología de justicia social y no una ideología del sálvese quien pueda resuelva usted y que los otros resuelvan de alguna manera creo yo que es el gran reto que todas estas formas de propiedad no estatal vienen de alguna manera a ser importantes a estar reconocidas de hecho ya en la constitución están incorporadas pero no dejan de tener una lógica de funcionamiento que tiene que ser en todo caso observada y monitorada para poder regular y canalizar adecuadamente esos intereses nosotros en los últimos tiempos hemos hecho un grupo de cambios importantes en la empresa estatal socialista pero no nos han dado todos los resultados que esperábamos ni que queríamos no se puede convertir solo en un eslogan decir que la empresa estatal socialista es el eslabón fundamental del sistema tiene que demostrar que lo es y lo tiene que demostrar con resultados y lo tiene que demostrar con eficiencia y para ello tiene que tener un entorno favorable nosotros tenemos problemas importantes con el entorno algunos de los cuales tienen que ver con nuestras propias regulaciones que tenemos que ir flexibilizando cada vez más otras tienen que ver con los entornos internacionales de los cuales estamos inmersos y no está en nuestro alcance manejar el nivel de incertidumbre con el que funciona esa lógica internacional nosotros tenemos una economía con un grado de apertura importante en el entendido de que dependemos de la importación muchas veces para nuestros procesos productivos eso a la vez requiere de divisas las situaciones que tenemos con el bloqueo desde el no uso del dólar desde no acceder a financiamientos externos nos complica realmente nuestra situación y tiene un impacto obviamente objetivo en las condiciones nuestras tecnológicas de los atrasos y de la falta de financiamiento oportuno muchas veces para poder desatar el desarrollo productivo en general y de la industria manufacturera en particular en el caso nuestro pero también nosotros tenemos cosas que hacer desde adentro que reitero hemos ido haciendo pero que todavía no se muestran en toda su extensión nosotros tenemos problemas también en la dualidad cambiaria que tenemos que no es un incentivo para exportar en tanto el tipo de cambio es un dólar es igual a un CUC un CUC es igual a un CUP por tanto los que exportan no tienen ningún incentivo para hacerlo vendiendo en el país en plaza obtienen lo mismo y sin embargo la divisa fresca para nosotros es vital para poder con esos financiamientos reproducirlo y además ponerlo en función también de todos nuestros proyectos sociales y como decía hemos ido haciendo algunas transformaciones importantes reduciendo el nivel de indicadores que tienen las empresas transformando su objeto social transformando recientemente la norma del sistema empresarial aunque hemos dicho que es una norma de transición no es una norma definitiva porque todavía no logra la autonomía real de las entidades y tenemos un problema que es que no están conectados nuestros circuitos monetarios es decir hoy las entidades nuestras no son autónomas financieramente porque todavía hoy la divisa nuestra es una divisa que al ser escasa tiene un nivel de centralización importante en su repartición y nosotros estamos logrando que aquellas entidades que son exportadoras y aquellos que se encadenan con la exportación vayan logrando recursos propios que les permitan reaprovisionarse reproducirse simplemente y también lograr unos niveles de desarrollo que permitan ir tributando al crecimiento de la economía es decir todo el tiempo estamos tratando todos los años se emiten indicaciones para hacer el plan de la economía siendo esta una economía planificada y bueno estamos ya pensando en el año 2020 y pensando en cuántas de las otras restricciones que nosotros tenemos podemos digamos tratar de eliminar desburocratizar desadministrativizar algunas decisiones y que funcione más financieramente y que algunos espacios de mercado funcionen de otro modo para que no sea tan vertical todavía alguna de las cosas que hacemos es difícil reitero porque el principal problema que tiene nuestra economía es la falta de divisas y al no poder usar el dólar en nuestras transacciones y no acceder a los créditos de financiación a los créditos a los financiamientos externos que normalmente accede al resto de los países se nos hace realmente muy difícil pero es algo en lo que estamos enfrascados hemos definido cuáles son los sectores estratégicos a los que debíamos apostar que son los que deben en el menor tiempo posible darnos esos recursos financieros que nos permitan paulatinamente mantener un nivel de crecimiento de la economía que nos permite en última instancia lograr ese socialismo próspero y sostenible que nos hemos propuesto yo creo que la inversión extranjera ha ido logrando algunos resultados importantes pero todavía muy alejados de lo que de lo que debiera ser y lo que necesitamos para el desarrollo partiendo de la premisa anterior de que la falta de financiamiento es uno de nuestros de nuestros cuellos de botella por decirlo de alguna manera en la economía la inversión extranjera viene a ser una fuente adicional que nos permite acceder a esos financiamientos a tecnologías y mercados y realmente se han hecho cálculos de a cuánto debería ascender esa inversión extranjera anual que debe estar en los entornos de los 2.500 millones más o menos y es una cifra a la que no hemos logrado llegar nosotros tenemos situaciones realmente que complejizan esa inversión como puede ser la persecución que contra los inversionistas extranjeros tiene hoy la administración norteamericana y que tiene incluso en estos momentos está amenazando con poner en práctica un título 3 que no se había aplicado desde el año en que se aprobó la ley en el año 96 y eso tiene un efecto probablemente también disuasorio en nuestros futuros socios inversores extranjeros pero ciertamente se han mostrado avances porque hay hay sectores donde los avances son significativos como puede ser el turismo donde hay participación de grandes compañías extranjeras fundamentalmente administrando hoteles nosotros tenemos en el turismo esas muestras pero tenemos muestras también de inversión extranjera exitosa en lo que puede ser la extracción de petróleo en lo que puede ser todo lo que tiene que ver con gas y bueno en general temas de minería que no es mucho los recursos que tenemos pero que ciertamente hace falta tecnología fundamentalmente para poder lograr extraer y tenemos algunos avances exitosos en lo que es por ejemplo el tabaco o lo que es el ron que las producciones nuestras son importantes pero no teníamos la cadena de distribución y la asociación con inversión extranjera ha venido a situar estos productos a escala internacional a mercados a donde no podíamos pero ciertamente estamos todavía muy alejados en términos de valores en términos de lo que pudiera ser como se conoce también hace unos años se impulsó la zona especial de desarrollo Mariel como un polo de inversión extranjera particular con normas específicas para lograr una mayor atracción de la inversión extranjera incluso con otros condicionamientos de tecnologías limpias y de otros estándares que nos permitan también en algunas esferas dar un salto cualitativo en lo que a inversión se refiere y por esos caminos andamos que no siempre es sencillo porque también siendo una economía planificada y preocupándonos por otros temas nosotros tenemos particularidades en la inversión extranjera nuestra que hay muchas veces que explicar como es que cada negocio se aprueba caso a caso a nivel de gobierno como es el caso de que la inversión extranjera no tiene relaciones directas de empleo con nuestros trabajadores para proteger los derechos laborales y los temas salariales nosotros tenemos particularmente establecido el papel de las empleadoras que juegan un determinado rol y son elementos que no siempre los inversionistas por supuesto se encuentran en otros países y a veces cuando ponen esos elementos en una balanza pues deciden sin embargo por otros países sin embargo nosotros tenemos cuestiones muy muy elocuentes que mostrar desde una fuerza laboral muy bien preparada desde un país donde hay estabilidad y donde hay seguridad donde no haya habido expropiación que puedan ser de las preocupaciones donde la transferencia al exterior de los dividendos está garantizada como un elemento de garantía esencial en nuestra ley y bueno vamos entonces definiendo cuáles son las necesidades y buscando los socios que nos puedan ayudar en ese camino Sí, yo creo que es un escenario de mucha complicación aunque creo que nosotros no hemos tenido un escenario que no tenga complicación nosotros se nos abren unas puertas y muchas veces esa persecución está detrás de las puertas que se nos abre es decir el caso Brasil es un caso paradigmático pero lo fue en su momento cuando se abrió la colaboración médica en otros países con el programa Parol que inventaron y la posibilidad de que los médicos abandonaran las misiones que tenían y que pudieran ser recibidos en Estados Unidos ciertamente nosotros hemos estado siempre bajo una persecución que no cesa los objetivos son los mismos cambian un poco los métodos en los últimos años pareció con otras administraciones que pudo haber algún cambio ciertamente en lo político y en algunas cuestiones económicas hubo ciertos acercamientos pero también las multas financieras más grandes que se pusieron a los bancos en esos años por hacer operaciones con Cuba estuvieron marcadas por una multa de 10 mil millones a BNP Paribas o 8 mil millones al banco alemán y entonces nosotros en esos entornos generalmente siempre nos movemos con estas complejidades que tienen un grado ciertamente de incertidumbre y de que no cesan en esa escalada de ir buscando siempre acciones para un estrangulamiento de la economía nuestra que en algunos casos hemos ido buscando alternativas y logrando sortear los obstáculos pero no es sencillo porque no hay economía en el mundo hoy que funcione sin préstamos o financiamientos externos que funcione con un mercado tan cercano al que no pueda acceder en ninguna de las dos direcciones y por tanto se le encarecen mucho los productos que se persiguen entonces las transacciones financieras pero también las embarcaciones donde se mueven los productos que vienen hacia Cuba donde se compran compañías extranjeras que de repente entonces la tecnología que se había comprado en Cuba con esa compañía deja de poder usarse porque ya al ser una compañía norteamericana entonces no te aprovisionan es decir nosotros nos pasamos la vida sorteando obstáculos de este tipo pero no deja de ser una situación compleja desde el punto de vista no solo económico sino que políticamente en la región de América Latina como se conoce ha habido una escalada también de sobre todo los gobiernos progresistas o de izquierdas ir tomando represalias de índole no solo política sino también económica cultural que parece que no está pero está todos los días en las redes esa guerra mediática que implica que además le destinemos tiempo y recursos a luchar contra esa ideología hegemónica y que trata de demostrar que el sistema nuestro no se sostiene por sí mismo y que tiene que ser rescatado transformado y bueno en todas esas complejidades nosotros vivimos pero son elementos que están ahí y que nosotros creemos que van a cambiar en algún momento pero también sabemos que no podemos esperar que eso cambie sino que tenemos que ir buscando en todos los casos paliativos alternativas pero ciertamente es una situación que es muy compleja porque ataca directamente o las fuentes de reaprovisionamiento nuestra o las fuentes de financiamiento que nosotros tenemos con este tema de los servicios médicos etcétera que se conoce además y bueno todo eso en última instancia nos obliga a ir buscando soluciones permanentemente este año ha sido un año que se ha de alguna manera concebido parecido al año anterior con algunos desde el punto de vista de la planificación hemos tratado de hacerlo un poquito más objetiva porque a veces nos ocurren temas como esto que a mediados de año se dan situaciones no previsibles y de repente una fuente de ingreso con que se contaba ya no se tiene o un reaprovisionamiento tampoco pero debe ser un año donde estemos tomando medidas para ir comenzando ese proceso de crecimiento mayor que realmente nuestra economía demanda en los últimos años como se conoce no hemos decrecido pero los crecimientos están solamente en el entorno del 1, 1, 2% y son crecimientos muy pequeños para lograr realmente ese socialismo próspero que nos hemos propuesto y por tanto es un año digamos de ir creando condiciones de ir creando capacidades para tratar de que la inversión que hagamos este año que además es significativamente mayor a la del año anterior nos permita ir ampliando capacidades a nivel de la economía para poder proyectarnos crecimientos mayores a partir del año que viene crecimientos que no van a ser de grandes saltos reitero porque eso tiene que ver con temas estructurales también importantes que tenemos que transformar pero creo que nosotros tenemos claro cuáles son las metas y los objetivos a veces no tenemos muy claro el camino o los cómo o a veces tenemos definido el camino y nos suceden estas cosas a nivel internacional que nos obligan a replantearnos los caminos pero yo creo que es un año de eso de ir tomando decisiones que a veces no son las óptimas pero son decisiones que en un momento coyuntural se requieren para lograr digamos destrabar determinados cuellos de botella o enrutar adecuadamente algo que no nos ha estado funcionando bien e ir sentando las bases para una proyección más a largo plazo porque eso es lo que se trata es decir de dejar de hacer proyecciones de la economía a tan corto plazo hasta el año que no nos permiten visualizar un crecimiento y que solamente nos permiten un poco paliar las urgencias pero tenemos que a la par ir paliando las urgencias pero ir resolviendo tal vez una proyección más estratégica y eso a nivel nuestro también implica mayor descentralización e ir buscando también que más podemos ir transformando para que se desaten las fuerzas productivas como hemos dicho que hay que hacer y que no hemos logrado totalmente hace mucho tiempo que se vienen trabajando los dos temas de alguna manera en paralelo porque tienen una gran vinculación el de unificación monetaria que más que monetaria es cambiaria porque el problema nuestro es que estamos trabajando con tipos de cambio distintos si las personas naturales funcionan como se conoce con un tipo de cambio muy diferente al de las personas jurídicas estatales y bueno eso realmente como decía ahorita ha sido un desincentivo para exportar etcétera y se trabaja en que necesariamente tiene que llegar el momento de la unificación cambiaria es un momento que va a ser difícil se corre modelos se trabaja para evaluar cuáles pudieran ser las estrategias todo el mundo reconoce que un proceso como este de unificación cambiaria trae un proceso de inflación y es una de las mayores preocupaciones que tenemos y se trabaja por evaluar cuáles son las medidas que habrá que implementar en ese momento para que la inflación no se convierte en algo inmanejable más allá de que habrá algunos niveles de inflación cuáles son los sectores que pudieran estar más desvalidos ante esta transformación que es inevitable porque hoy las mediciones son diferentes y por tanto como no medimos bien no sabemos obviamente quién es eficiente y quién no por ese tipo de cambio que nosotros tenemos el peso cubano sobrevaluado y que tendríamos que necesariamente ir hacia esa devaluación de nuestra moneda y a la par el tema de los salarios el tema de los salarios se ha venido trabajando por distintas vías teniendo en cuenta que la economía no está en condiciones de hacer una reforma salarial íntegramente se han ido priorizando algunos sectores el sistema empresarial se concibió hace algunos años ya como una transformación a partir de los resultados y se han venido año tras año pues emitiendo indicadores directivos que a partir de ellos se ancla los resultados y a partir de eso se puede ir pagando nosotros tenemos muchos temas acá que revisar sobre esos indicadores etcétera pero lo cierto es que al menos en el sistema empresarial estatal el salario medio ha crecido en los últimos años con cierta rapidez lo que pasa que los precios ciertamente han crecido más pero el que está un poco más atrasado es el sector presupuestario nuestro que no está hoy en función de resultados sino en escalas salariales que están definidas hace muchos años que la última reforma salarial ya data de unos cuantos años y que ciertamente los ingresos son incluso menores que la media del sistema empresarial estatal y más allá de estos elementos se evalúan redistribuciones a nivel de los distintos sectores priorizar sino una reforma total una parte de ese sistema presupuestado en qué medida la economía lo está permitiendo en qué medida debemos hacer redistribuciones presupuestarias para ir buscando también espacios para ir hacia esa reforma salarial porque uno de los problemas que nosotros tenemos en la economía real de las personas es que ciertamente no se expresan los niveles de crecimiento en su realidad económica y los salarios hoy sobre todo los del sector estatal están realmente deprimidos en su capacidad de compra con respecto a la canasta mínima que nosotros tenemos hoy que nosotros than región que debemos de la canasta